Bueno chicos, seguimos con la segunda parte del concurso de Derick de Navidad, este mapita, navidad.wad, vamos con la segunda parte y fijemos el mapa, queda más que claro que no anduve recorriendo a ver dónde estaban los acaretos y todo eso, ya ves tenemos una, era para entrar aquí, y no había una ni una mierda, a ver. No había ningún secreto por aquí escondido, no. Y como ven, creo que incluso terminamos con 33 y 42 segundos en la anterior parte, o sea ahora tenía un poco menos, así que está más que claro que no anduve recorriendo para encontrar los secretos y todo eso, va a ser trampa digamos. Así que bueno chicos, seguimos, ¿dónde hay un bile? A ver, ¿de dónde salió ese bile? Oh, tenemos plasma pero, a ver. Mierda. Ok, ¿cómo sufrió con ese tiro? No mames. Otra vez sufrió. Ok, está sufriendo mucho este pendejo. Pero, pero se me hace que desperdice un poco de munición, así. Uy, cabrón. A ver. Toma. No, no le doy. Mierda. Perfecto. No se baja esa mierda. A ver, a ver si. A ver. A ver, no creo, ¿verdad? No. A ver, este. No se baja. No. Ay, quiero llegar ahí que hay una soul speed. No debe ser tan fácil. Ay, no puedo. Oh. Oh, mierda. Ay, se me fue. Ok, perfecto. Seguro de bajada. ¿Será un secreto? No era un secreto. No se abre. No mames. Parecía ser un secreto pero no era. Ok, este lado pasa lo mismo. Subimos. ¿Qué había? Este impact. Ok, creo que... Uh, el laberinto. ¿Me habrá olvidado algo? Ok, hay un camino que no he recorrido. Ajá. Ya vi, ya vi, ya vi. Hay un camino que no he recorrido. Ok, vamos a tener que apurarnos y quiero terminar este mapa en esta edición. Y bueno, como la primera vez que lo juego, creo que... Estúpida moto que no... Ah. Ok, hay pinches autos que me están... Jodiendo. Uy. No, aquí no he venido. No mames. ¿Cómo se me pudo pasar? No, no, no. Contigo. No hay otra manera de darte... A ver, ¿tenemos verse? Lo tomamos, ¿verdad? ¡Mierda! No, no me voy a arriesgar. Me va a sacar mucha vid. Ay, puta madre, 11 HP. ¿Qué onda aquí? No hay nada. Ay, no me digas que vienen parados. Ok, perdimos dos minutos. Perdimos tres minutos en eso. ¿Por qué me retrocedí? Porque no quería que me saque tanta vida. Tres minutos al pedo. Ajá, estoy pendejo. ¡Mierda! Había matado al Bile. ¿Por qué me retrocedí, cabrón? No. ¿Por qué? Estúpido. Otra vez voy a matar al Bile ahora. Voy a matarlo con esto. Así se deja joder de una vez. Qué bueno que no puede reviviar los otros Bile. Toma. Deja de atacar tan pinche seguido, cabrón. Ok, terminé dándole tiros de más. A ver, vamos a ahorrar el tiempo que perdimos. ¡Pinche perro! ¿Por qué ladran? Ok, no sé si los escuchan, pero... Todos me quieren interrumpir, parece hoy. Vente por aquí. ¿Cuánto...? Bueno, aquí no perdimos tanto tiempo ya. Entra. ¿Dónde es? Aquí. Vinculado. ¿Cómo que no murió? Estúpido varón. ¡Uy, pedazo de mierda! Otra vez... ¡Uh! ¡Uy, mierda! Bueno, esto... ¡38 ítems solamente! ¡Vamos! ¡No jodas la verga! ¡Qué poquito! Ahí no viene una mierda ahí. ¡Joder! A ver, ¿dónde tenemos que ir ahora? No, el laberinto parece que ya lo recorrimos. Todito. Ajá. Vamos a grabar aquí, que no pasen mamadas. Ya quiero terminar este mapa. Quiero terminar y acabar el concurso. ¿Por qué no te oprimes? Ahí están los dos oprimidos. Este es el que regresa. Ok, hice una estupidez grande. Llevamos como cinco minutos. ¡Mierda! Vamos a devolvernos de este maldito laberinto. Creo que ya... ¡Ay no! ¡Estúpido! ¡Ah! ¿Qué? ¿Qué pasó? ¡Ay no! ¡No me jodas! ¡Qué pedo! ¿De dónde salieron estos memes? Creo que se te transportaron o algo. A ver, ¿cómo... ¡Mierda! ¿Cómo mierda? ¿Cómo no salgo de este laberinto? ¿De dónde están saliendo? ¡La puta que te ha parido! ¡Mierda! ¡Pendejo de mierda! ¡Toma! ¡Y si no me sacó un chingo al chupete! ¡Para eso es puto! ¡Toma! ¡Ay no me digas que tengo que buscar a los demás! ¿No? ¡No me digas que tengo que andar gustándolos sí! A ver, hay más ¿verdad? ¿O no? ¡Ay ojalá que ya no sea más! Porque no tengo ni ganas de andar gustándolos. ¡Salgamos! ¡Ay sí que lo hizo bien grandote al mapa de Derry! ¿Hay Falling Damage? No sé. Creo que no. Se abre esta mierda. Ese ciber no lo matamos todavía. No tenemos suficiente munición. ¿Y saben qué? Creo que me va a valer vergas. Hacer 100% en todo. Con terminar el mapa creo que está bien. Aquí entramos. Le llalo otra vez. Aquí también. Esta mierda no se abre. Aquí no está el Berset. Llave roja. Llave azul. Ni una con llave amarilla. Mierda. ¿Esto qué? Estos son los tres que no se abren, ¿verdad? Sí, son los tres que no se abren. Llave azul. No hay ni una mierda con llave amarilla. A ver, ¿no habrá pasado algo raro por acá? Botón activado. Ok, hay que gigante que está el mapa. Y con muchísimos enemigos, ítems y muchas cositas. O sea, tiene un chingo de cosas. Aquí, entramos ya. A ver, aquí. Tengo una intriga aquí. ¿Se habrá abierto la puertita? ¿Es posible? O tal vez no. No se abrió esa mierda. Ok, ya me... Ay, encima no puedo pausar, ¿no mames? No jodas que era así. Lo siento por grabar seguido, pero bueno. No quiero perder tiempo. No mames que era así. No sabía. ¿O es un secreto? O Waterpog era un secreto. Pero ya está la llave. Oh, qué ventaja con esto, ¿eh? ¡Imbécil! ¡Ah! Ay, mierda. Uh. ¿Esto se abre? No se abre. Ese botón habrá abierto la puerta. Lo siento, chicos. No quiero perder tiempo. Si es que me caigo en falso aquí. ¡Puta madre! Ok, menos mal que grabé, ¿no? ¿Cómo llegó esa llave? Yo la quiero. ¡Concha de... Del puto salto pedorro que tengo. ¡Odio! ¡La puta! ¡Odio la puta, sí! ¡Lol! ¡Mierda! ¡Uh! Llegué. A ver. Perfecto. ¿Quién pedo? ¡Lárgate a la chingada! ¡Pendés con mierda! ¿Cómo te atreves a dispararme así, cabrón? Aquí no tengo mucha salida. A ver, como es tan jodido para mí lo salto, voy a tener que salvar seguido, obligatoriamente. ¡Ay! Me metí en una pinche trampa. ¡Ah! Es una tarda mucho en cargar, o sea, no quiero retroceder más ya. Tengo que ir ahí. Tengo que ir ahí. A ver, tengo que ir allá. ¿Hacemos esto? ¡Bájate! ¡Ay, no! ¡No se vuelve! ¡No se vuelve a bajar! ¡Ah! ¡Qué bonito! ¡No se vuelve a bajar tampoco! ¡Y no se abrió! ¡Ay! ¿Y ahora qué hago? No me digas que tengo que volver a subir ahí, ¿no? ¿Es posible que sea un bug? ¿O es posible que no también? Ok, ¡ah! ¡Ya quiero terminar esto! Está demasiado pinche grande el mapa. No es divertido. No. Supongo que aquí no quedó nada, ¿verdad? Entonces, ¿para qué está este lugar? ¿Para esconder un Pine Elemental nomás? ¡Once minutos grabando! Matamos dos enemigos, pero no nomás. ¡Oh, mierda! A ver... El mapa computalizado creo que no lo voy a conseguir ni por puta mierda. ¿De dónde puta voy? ¿Se apagó la musiquita ya? Ok. ¿Alguien me sacó vida a mi imaginación? ¡Oh, qué mierda! Hay que tener que ir no contra, ¿verdad? ¡What the fuck! Ok, sí, por... ¡Ah, claro! Aquí ya entré, idiota. Aquí hay algo, ¿eh? 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 ¿What the fuck? ¿Hay algo ahí? A ver, súbete. ¿Por qué te sube tan pinche rápido? ¡What the fuck? ¿What the fuck? ¡What the fuck! No había visto eso nunca. Ok, no... como le hago para llegar a esa tarjeta? supongo que de ahi no llego verdad? ademas no se vuelve a bajar esa maldita cosa y ya no puedo volver a subir que mierda ay porque te caes? ok si se vuelve a bajar ignoren lo que dije creo que hay un boton ahí secreto que hace que se baje ay creo que no llego ni por mierda esa llave porque tardas tanto en ponerte la pantalla a ver por que no saltas? ay no no quiero que llueve tres partes no mames por que lo hicieron tan largo el mapa esta demasiado grande ya perfecto wey oh increíble a ver no me caí donde esta el boton? nooo me caí la puta madre tenía que haber grabado cuando estaba ahí tenía que haber grabado ahí cabrón ay bueno no es tan difícil como pensar pero igual ya grabamos concha de tutia que puta mierda que puta mierda pero bueno lol ole fallaste fallaste yota como que no mueres que hay allá? creo que son shangun gunner si son shangun gunner tomen cabrones quedo alguno? oh miren donde me metí perfecto chicos a ver si podemos avanzar un poco mas oh si esta muy demasiado grande el mapa demasiado hay por que por que por que pero hacen puertas que no se abren? por que mierda me meto aquí cabrón? al final no vi ni mierda creo que no hay palindamancho eso es bueno a ver vamos a tener que ir por la puerta roja entonces ok eso que descubrí esta un poco difícil que puedo decir nooo no 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 con razón tanta plasma cabrón te ponen un ciberdemon ah perfecto te saliste cabrón estúpido ok no tan estúpido ay no me saco mucha vida mejor no ya me di cuenta que agachandome no me esquivo estos ataques ya me he dado cuenta de hoy pero lo sigo haciendo como estúpido aquí es donde esta el cosito a ver salte hijo de la grandisima puta hijo de la puta ciberdemoníaca que te he parido asi es oh oh cuantos 16 minutos no mames es increible que vaya 16 minutos hice dos idioteses y ya voy 16 minutos pueden creerlo oh vente vente cabrón uh uy mierda toma homosexual nooo estúpido que mierda me pasa idiota me fui directo al misil estúpido hay que reverendo pelotudo como me da bronca cuando hago esas pelotudeces que me quitan tiempo me quitan vida me quitan todo toma grandisimo mamonazo homosexual ven homosexual de mierda como me sacaste vida ay que cabrón normalmente no me traen mucho problema los ciberdemon pero este si esta cabrón como el que matamos en anterior parte por fin me viola el ciber por fin cabrón ay no 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 ay que poquita vida eso acá pendejo mierda o sea que sirve para molestar nomas eso no puedo tomar había una que? tengo doble llave oh eso es nuevo ah que abrí que abrí pero vamos ya nos violamos el ciber secretos vamos siete verdad vamos bastante bien aquí entra oh perfecto había que tomar dos llaves parece para entrar aquí que bonita puerta mmm dos mochilas y una gran cantidad de inculeados con dos paipos están muertos ay no un archbillet allá lejos te hará daño el agua? oh se puede sumergir no hay mucho warden doom donde se puede sumergir el agua eso es nuevo subimos supongo que aquí también me puedo ahogar así que no creo que el marine soporte o sea infinitamente está bajo el agua un cartucho de munición y a ver que más encontramos nadando y buceando eso no me lo quería encontrar mierda contigo ah ah encima de vos tenés tocado el botón de saltar así no me hundo y ahí me dan los cabrones ah y pueden tirar bajo el agua también que pendejo que hay por aquí a ver supongo que ya nada ok no si debe haber algo hay alguna escalera ya la vi ok esta parte me gusta ya no esta tan tediosa por lo menos la otra parte esta como muy difícil muchos pinches ciberdemons y 20 minutos grabando hicimos 4 estupideces 20 minutos grabando lo se el tiempo se pasa rápido como no esta grabando pero aquí estoy haciendo mamada por eso se me pasa tan rápido que mierda bueno ya casi completamos la shortboard perfecto bueno espero rellenar un buen de enemigos aquí ay no quería gastar un tiro contigo maldito zombie man que tienes que atravesar cabrón pasaron perfecto pasaron mis misiles estupido billet ay me agaché tarde bueno ni que me saca tanta vida aquí atrás hay vida y algunos casquitos toma como que no moriste araña mierda me hace gastar munición puto billet ok abajo del agua me poda quemar no se toma explota barril perfecto explotó ay le podría dar con el berserker a esos pero están ahí lejos estúpido estúpido mierda no jodas billet 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 de mierda puto no eso no me revivió ah bueno no 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 esto no está por fin murió el billet aseminado billet puto si los billet son aseminados acuérdense estúpidas arañas toma muere como le doy no se ay mierda como me estoy demorando esto creo que voy a ser el último de los últimos en este mapa hay otra daña que hay allá vi algo vi algo no muy lindo lo mate no se pero vamos a grabar uy miren hace cuanto no grababa idiota tanto tiempo sin grabar perfecto de un tiro de un tiro perfecto un tiro bien puesto en la super shogun lo mata cuánto pinche barril explota debe estar herido listo murió listo que hay aquí bueno perfecto ya superamos otra vez los 100 de vida toma a berserk 340 enemigos ok que pronto completamos bueno si nos apuramos terminamos pero hay que ver tal vez entre la duda de una tercera parte pero vamos a ver como nos va es que bueno si es que no se hace un reconocimiento previo al mapa no es fácil esto necesitamos la llave azul no se abre ay mierda si te abres perfecto tomen 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 puta madre eso no me puede pasar a mi ok estúpido gel night no me puede pasar a mi eso se me cante mamada como me dio me paso en asquerosa mierda color café que tantito puto me haces enojar cabrón que mierda que mierda que mierda no 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 lo haces ay arañas de mierda de donde pedo salieron que se pesa con este wtf se buggeo ok wtf con eso lol minuto veinticuatro con veinte segundos más o menos lo que se moviaron pendejo jugados y vamos que hay arriba no me habré tapado no como quiera puedo subir así hay algo que va a pasar con el transporte no me gustan los teléfonos lo sabía mueran mueran ahora tú ahora hijo de puta te abres si te abres ay no escucho un bill no mames no creo que lo canso lo escuché a ustedes pero si se escucha un bill falta tomen oh perfecto pasan mis disparos espero que los de ellos no pasen aunque creo que si pasan los míos creo que es un hecho que los de ellos también creo que lo hice mierda con verse pero hay un pendejo ahí está ahora sí con verse perfecto 20 20 cabrón ay no no se quiere dejar a dar perfecto ahí está el billet ya lo vi está ahí adentro encerrado lo encerraron por pendejo ah ya fuimos ah si ya fuimos ah hay una puerta ahí no la había visto pero creo que no se abría o si se abría no me acuerdo lo bueno es que ya vinimos a esta zona uy un barán del infierno ok me gusta esta especie de ciudadela que hicieron hasta está bonito toma ay cuántos billes cabrón pendejos billes ay punche puerta esto merece grabar porque que mierda aquí te uy prevenan ay espero que tus disparos no pasen cabrón toma oh perfecto 2x1 doble kill espero que subas puntos por eso bueno aunque no ok le estoy pidiendo que me suba video eh punto por todo verdad así que bueno mejor no no fue tan épico por ti maldita puerta que te cierras pronto estúpido pilar que me va a joder mucho demasiado me va a joder ese pilar creo que no mate ni uno todavía ok si murió uno ahora 4 billes 4 billes no mames uy me cansé a cubrir justito otro muerto solo queda uno perfecto 4 billes aniquilados oh que bien se vio eso uy tu largo me había olvidado de ti pienso que te había visto antes cuando estaba aquí en la ventanita osea me refiero a que estaba aquí y se lo veía un poco de ahí no es que lo haya jugado antes no se piensen mal ahí está el mapa computarizado el Eric había dicho que había uno y ahí está como voy a él la pregunta ¿te abre? no 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 te abre ay mierda no se abre ni una espere me faltó una puerta en medio ¿no? eso creo obvio me faltó esta no y esta llevo a otro lado uy ¿dónde está el congorrito navideño? ese es el más cabrón toma tomamos botellitas más botellitas aquí debe estar el pasadizo secreto ¡perfecto! el mapa computarizado cabrón yeah ok dijo que estaba difícil a mi no me pareció tan difícil o sea o sea con intuición de que el pasadizo estaba por ahí ya que estaba ahí en la celda de los billes pues bueno me dije seguro que está ahí perfecto se abre ok con esto podemos rellenar un buen de secreto perfecto chicos que buena ok mierda tomen con gorrito navideño incullado ok ¿cuántos kills ahí? oh triple kill perfecto pensé que hubiera sido como cuádruple kill cabrón o más ay a ti te mato así no mereces no me digas que ok te puede bajar que cabrón que queda un tiro listo que bien le calcule le quedaba un tiro no te abres no mmm ah mierda un ciber ahí cabrón grabamos uy que buen avance había hecho menos mal que no perdí 29 minutos ya que pronto ¿dónde está el ciber? obviamente sigue ahí ay ¿cómo van a poner un ciber ahí? no mames apenas entra el cabrón uy me hizo pedazos ay tenía que haber tomado la la invulnerabilidad uy tú cabrón lárgate con dos tiros se muere perfecto a ver contra de aquí no quiero tomar ese no quiero tomar ese verse ya tengo uno aparte ay puto a ver ahí creo que no me da vamos a debilitarlo un poco con plasma después lo rematamos así mierda me sacó toda la armadura ay vamos a devolvernos ay mierda ya estamos perdiendo mucho tiempo cabrón ok creo que en tres partes va a ser esto ay que vida lo siento creo que va a ser en tres partes caso mierda no me saques vida toma puto ciber pedorro te vamos a debilitar un poquito así este sería ya creo que el tercer ciber que nos violamos contando de los de la parte anterior toma 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 algún día te vas a morir cabrón toma uh toma toma cabrón ahora debilitarlo un poco como plasma perfecto le estoy dando ahí también le di uy no dispares cabrón toma toma puto idiota no ataca estúpido no me deis ok no mejor si dame ventaja cabrón toma uy eso fue arriesgado murió ay no me está disparando toma 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 las nalgas pensé que murió no a ver con la mierda con la mierda si no pedazo de ah puto no hagas eso cabrón me asusta cuando dispara al puto o sea un misil te hace mierda imagínense aquí a tan poca distancia me hace puré el cabrón creo que me sacó HP ahí también pedazo de mamón me estoy chupando a alguien el mismo coeficiente coeficiente cabrón no sé de dónde salió eso no sé perfecto no no agarres eso mejor como el verse ya que no creo que no se lo puede evitar tomar el verse y ya tengo la última ok se ve chido así el papá no hay o santa claus como le quieren decir ay no no se puede tomar el verse ay no lo iba a dejar ahí solito vente con papá mejor ay no veo ni una mierda cabrón pero tengo la llaga azul uy no se ve ni madre por acá tal vez allá no puedo llegar a ver debe ser un elevador eso o se llega con un teléfono no se baja ¿cuántos minutos? 33 minutos ahí es probable que lleve tres partes chicos mapa larguísimo lol aquí no había entrado ¿cómo se me pudo pasar? vete a la mierda toma uh hay uno de esos pendejos ahí ya no tengo armadura lol tome en verse tome en verse aquí te mato con así ay no me digas que quedó un espectro ahí vivo me parece que sí toma ahí sí quedó uno no mames no me gusta tener razón a veces toma toma no me muerdas cabrón me mordió pedazo de ay no mames ¿por qué? tiene que haber uno de la espalda perfecto estamos llegando a los 400 enemigos eso es bueno ay bueno vamos a recuperar ¿cómo vuelvo allá? ¿cómo era que hice para allá? ah por allá por supuesto es que había un un medikit ahí donde estaba el ciber ahí había un medikit no te abre ¿verdad? tú tampoco uy cuánto barril queda por explotar aquí y mierda y mierda sí ah qué bueno que descubrimos por computarizado realmente qué contento pese a que esto me lleve tres partes que es probable ajá ok hay más secretos por allá sí ya vi uno este puede ser aquí ahí donde estaba el mapa computarizado uy casi me caigo vamos a grabar antes de que pase un accidente ajá aquí aquí es donde estaba el ciber ¿verdad? ok veo ¿cuál es el ciber? ¿cuál es el ciber? ¿cuál es el ciber? ok mierda no no se quiere abrir tal vez disparándole esta cosa no se quiere abrir no mames ¿puedo salir por la ventana? ¿puedo salir por la ventana? oh shit sí puedo salir así me caigo yo creo que ya no quedó oh what the fuck se bajaba ¿esto es un secreto? ahí no era ¿y qué hizo eso? ok creo que está obligado que tengo que salir por la ventana aquí salte cabrón a ver ¿abrió eso? no no lo abrió ok estoy perdiendo mucho tiempo buscando los secretos pero bueno no se puede pausar así que ni madres hay que usarlos así me falta un secreto ahí donde donde el área del ciber pero no puedo llegar ahí cabrón enemigos 393 que buena cantidad ya vamos que bonito a ver entonces tengo que ir por aquí todavía no no he recorrido todo por aquí me falta venir por acá cabrón what the fuck grabamos por las dudas ok ¿qué puedo con este? ay cabrón como me saco vida no mames contigo pendejo estás pendejo que saca tanta vida no mames un frosty lol estúpido ¿qué haces? ay deja de retroceder cabrón me trabó el pilar puto ese ¿qué vienes? a ver tal vez te deje paralizado así cabrón uy uy ¿cómo me dio? a ver te mata un tiro el puto este parece no será el jefe ¿verdad? ¿será el jefe? uh no creo que sea el jefe uy cabrón uy ahí se está viniendo ¿cómo? ¿era el jefe? no me digas que era el jefe ¿verdad? ay no obvio que no uy creo que te voy a tener ya tuviste mucha vida tú ciber de mierda estúpida moto ok dice ruido raro que escuché una moto moto culiada uh 38 minutos bueno y bueno tendrás que ser en tres partes hijo de la grandísima puta me mató ok eso lo hice de pendejo no quiero que me saque tanta vida este puto le estoy dando mal pero por lo menos le estoy dando no no te vengas la concha de tu madre muñeco de mierda vente frosty cabrón ya no me cayó bien este frosty de mierda caso de muñequito asqueroso está cabrón el muñeco pendejo este ay no no me digas que se va a salir no me saque la puta ay no 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 mames que no sabía que dejaron ay lo había hecho también cabrón pedazo de mierda color blanco o mejor dicho pedazo de mierda de nieve pedazo de mierda toma te va a doler esto lo siento pero tú te lo buscaste tú te lo buscaste aleluya por fin no me sacó vida pendejo mierda lo puesto y me transporto aquí ¿saben qué? no me importa grabar seguido porque por lo menos ya eliminamos el frosty cabrón ahora le toca a este pendejo al ciber es el cuarto ciber ya que nos violamos y todavía queda uno más yo me acuerdo que queda uno más uy pendejo creo que estamos gastando munición a la idiota con este podríamos dejarlo tranquilamente vivo pero bueno enemigo 394 a ver disparó no sé oh si disparó el cabrón si no te mato así no te puedo matar ay que no murió hijo de puta ok creo que lo vamos a tener que dejar vivo lo siento pedazo de puto ahí saben qué lo vamos a dejar vivo no puedo darme el lujo de estar tanta munición con este pupo a ver aquí no pasó nada uy 40 minutos cabrón lo siento pero va a tener que aparecer en 3 partes la tercera parte la podemos dedicar a buscar secretos matar a los enemigos que faltan y toda la toda la mierda ah bueno aquí y ahí fuimos al parecer el lugar que me queda por visitar es aquí y esto al parecer lleva al centro ay si lleva al centro uh a ver tal vez pudimos matar al ciber anterior tal vez si es que aquí encontramos mucha munición oh perfecto se están peleando ay pero lol no le va a dar nunca el pendejo del del link con gorrito todavía no sé cómo se llame bueno ahí te llevamos bastante a ver ahora sí que te voy a chingar ciber de mierda estás en presa fácil ahí muy fácil de eliminar un ciber así ay que fácil solamente me tengo que mover ay lol se me acabó la plasma debería de estar muy muy herido esto es lo que tuvimos que dejar el otro vivo porque miren aquí había poquita munición no me iba a alcanzar para los dos o sea una por lógica creo que tiene que quedar vivo vamos a ver oh miren esta montaña perfecto un frosty murió toma ok esto merece grabar fue épico bueno ni tan épico 400 enemigos se van a spawnear enemigos no 42 minutos hay que mirarla mira si esto te a ver falta el jefe no o era no ese no puede ser jefe un simple ciberdemon no no mami así que llego a la plataforma del ciber pero que pedo a ver tengo la calavera ahhh claro cabrón ya sé donde tengo que ir perfecto bueno estuvo divertido pero muy grande el mapa sigo diciendo muy muy grande muchísimos enemigos pero estuvo bien que puedo decir estuvo le he pasado bastante bien bien todo lo que tengan aquí a ver puedo volver si puedo volver o las dudas grabamos afuera porque algo malo vaya a pasar con esta puerta ok a fuerza tenemos que matar a ese ciber oh mierda si no me te transporta donde está el cabrón ay creo que ese era más importante incluso que el otro pero yo como mierda iba a saber cabrón vamos a tener que matarlo no hay otra no me puedo te transportar ahí que está el pendejo ahí jodiendo como lo vamos a matar creo que con software lo vamos a tener que matar cabrón ok aquí a ver saben que vamos a recorrer miren ya veo un secreto perfecto puedo entrar ahí como entro oh perfecto así ahí debe estar permitido verdad brinqué en la lamparita y me metí otro secreto menos que bueno que conseguí un mapa computarizado que suerte perfecto oh allá veo otra área interesante allá en la zona del laberinto pero parece que puedo llegar con con tele por solamente ok creo que se hizo una escalera donde estaba el revenant ok pero bueno creo que se va terminando esta parte nos queda muy poquito para la tercera parte chicos lo más importante para mi ahora es terminar el mapa lo quiero terminar ya me entusiasmé de donde de donde salió ese para mí ya se hizo esta escalera esto qué mierda contigo cabrón a ver te vamos a tener que matar así entonces ahí tengo muy contada la munición para matar el ciber después demasiado contada tenía que haber dejado vivo tal vez desde la plataforma o sea ese donde estaba con los próstis el otro es el más importante al parecer si no no puedo pasar esa parte o me chinga cabrón porque el transporte ahí no le está él o sea me va a hacer mierda pero tengo que chingar antes y ese botón para qué solamente para bajar a ver ahí atrás no puedo ir como tomo esa soul speed la quiero ah mierda 45 minutos cabrón cuate ok ahí se abre si se puede entrar ahí pero como y hay otra área grandota por lo que veo esa área cuadrada debe ser el jefe supongo que debe ser donde está el jefe ok esas son las tres puertas que no se abren ok si supongo que son las puertas que no se abren esas que tienen áreas todavía y allá dónde es ah ahí todavía creo que nos abrió se habrá abierto la puerta donde estaban las cajas ahí no sé vamos a fijarnos y de paso me voy despidiendo gracias por ver chicos muchas gracias por ver y nos veremos en la parte tres donde espero hacer un par de cositas más para o sea para rellenar un poco más secretos rellenar más cites que ya no faltan tantos y bueno enemigos ya faltan pocos así que la tercera parte a huevo que terminamos el mapa por fin es que hace un hecho ya nos queda muy poco al menos lo que me dicen las estadísticas esto dice que queda poco una hora ocho minutos cabrón perfecto se abrió aquí ok tal vez debo fijarme lo que hay aquí grabamos que estamos cerca a ver me fico lo que hay aquí ok vamos a dejarlo como incógnito ok si vamos a dejarlo como incógnito para la tercera parte ven una hora nueve minutos cortamos la segunda parte gracias por ver chicos será hasta la parte tres saludo a mis suscriptores amigos y bumeros y bueno a ver como terminó el concurso a ver como terminó el tiempo conseguir mapa computarizado son muy buenos tal vez pueda hacer un buen más de secretos para tener más porcentaje final mejor porcentaje final así que hasta otra hasta la tercera parte se cuidan y veré como terminan el concurso espero terminar bien adiós